Dios todo un poderoso, quiero regresar cantando, mi camino necesita purificarse en sus brazos. Voy a olvidar las palabras para aprenderlas de nuevo, asombrado como un niño al contemplar su universo. La verdad que yo vengo aquí siendo invitado por Leandro, con quien somos compañeros y amigos, y él me ha llamado para decirme que iba a haber algunas actividades aquí, y yo la verdad que mi presencia no incide en nada de lo que se ha hablado, he venido a acompañarlo a él y de paso ponerle un poquito de música, entonces no especulo con ningún recibimiento en especial, pero bien, todo ha sido correcto, éramos poquita gente, se podría decir que estábamos entre compañeros, entonces todo ha sido bien. La semilla de tu valor, el sueño de tu flor, tengo sangre de algarro, me cemento el corazón. La semilla de mi sangre, de bonitio de tu flor, tu lanza brilla en el oro, de los exquisios del sol, pero su historia pasada, su batalla y su pasión. Con esa voz en la tía, se fue el capache en morón, con un piquista azul barro, de bailanta y rock'n'roll, de cacareras azules, de coraje y de malón, con una tribu maldita con la melena de Dios, no mataba con la tía, no mataba con la tía, no mataba con lo peor. No se escurren de la vida... Son pequeñas, grandes cosas de nuestra historia, de nuestra historia desconocida o no oficial, entonces poder estar en este lugar para mí tiene mucho significado, agradezco a la vida de que me va llevando por lugares y que me va sorprendiendo siempre al espíritu, al estado de ánimo. Hoy ha sido para mí un gran día poder cantar aquí, ser una voz que llegue aquí, porque ¿quién más ha venido a cantar aquí? No hay mucho ni pena cantar con esto del pago, tanto por el mal de gran año y tu lago, y estaba donde nací lo que buscaba por ahí. Es solo la mentira que no se compra ni vente, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se aduzar cuando te sirva y nada más. Un deseo, un saludo que tenga que ver con el espíritu, con el bienestar espiritual de las personas. Ojalá que siempre se sientan bien, con fortaleza, como para afrontar esta vida que es tan dura, afrontar el trabajo, la crianza de los hijos, si es que los hay, el cuidado de los mayores, en fin, ser buenos vecinos es lo mejor que deseo para todos. ¡Gracias! Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Por lo de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ella duela Junto a los pájaros Junto a los pájaros Que hagan la vida Y la construyen con el trabajo Arde la arena Y el barro Como un día no se vuelve Mágico Se vuelve Mágico Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo ha llorado Rambos calientes en los inviernos Ellas se britan cálidas Nobles, sinceras Limpias de todo Cómo serán las manos El que las mueve Gracias a los hijos Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ella duela Para Urbana TV Que es un canal único El primer canal villero del país Les mando un gran abrazo Para toda la gente que trabaja En el canal Y para los televidentes Lo mejor también El Julián se vuelve Mágico Se vuelve Mágico ¡Oh, oh, oh!